Hola a la niñas, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero darme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amonches, el día de hoy les traigo un video en donde les voy a mostrar unas brochas que están súper súper bonitas. Y bueno, como ustedes saben, hay brochas que son profesionales y son súper súper costosas, pero a veces podemos encontrar cosas que no son tan caras o tan costosas y que nos van a servir muchísimo. Les voy a mostrar, estas brochas son unas brochas que se llaman Kivande, estas brochas yo las compré por Amazon y vienen así, vienen en esta cajita y son súper súper populares, ahorita ustedes saben que todo lo de unicornio está en moda. Así que bueno, yo compré estas brochas y aquí abajo les voy a dejar el link en donde ustedes pueden ir a ver estas brochas. Son súper 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 económicas y bueno, el maquillaje que estoy hecho ahorita me hice con estas brochas. Y antes de poderles decir si funcionan o no funcionan, obviamente yo tenía que probarse y probarme y pues aquí está. Bueno, vienen en este estuche que es así, es un estuche de cartón, no es de plástico ni nada de eso. Este, como saben las brochas chinas siempre, siempre este, van a ser lo más parecidas posibles a las originales. Así que, bueno, estas vienen así, tienen este, 10 brochas y este, vienen en uno como cartoncito. Aquí están, tienen 10 brochas diferentes y este, aquí viene uno como cartón, este, donde están metidas todas estas brochas. Entonces, como pueden ver, este, son de dos colores diferentes, o bueno, tres con el de aquí arriba. Son azules y como que se van haciendo moradas y al final se van haciendo rosadas. Y se llaman brochas de unicornio porque tienen la forma del, el cosito del unicornio, entonces, de ese cachito. Entonces, este, es por eso que se llaman así, es, en estas brochas vienen, unas vienen solamente en este papelito, como se lo pongan, que es un papel transparente. Y las otras que son más grandes o más gruesas, vienen como en estas, este, como con estos protectores de aquí, que son como unas madas que evitan que cuando les meten las brochas en estas cajas se vayan a deformar o a verse diferentes. Entonces, eh, vienen diferentes tipos de brochas, estas de aquí son comúnmente para difuminar, esta de aquí es así. Se, se nota que son bien suavecitas, bien suavecitas y cuando, este, me hice el maquillaje sirvieron mucho para difuminar. Utilicé esta y utilicé esta de aquí. Estas dos brochas utilicé, este, como para, para difuminar. Y esta de aquí, con esta otra, como ustedes pueden ver, esta está, está ahí amanchada porque la utilicé, como les dije. Estas de aquí, este, son planas. Esta de aquí puedes utilizarla como para hacer tus cejas, para marcar, este, con el, eh, con sombras la parte de aquí abajito de tus ojos. Y esta de aquí puedes utilizarla para ponerte labiales o para poner pigmentos que son como más, este, firmes. Eh, así de esta manera puedes ir marcando este párpado móvil y otras cosas. Y vienen también estas dos brochas de aquí. Esta que es como plana, es una brocha así plana, es plana. Esta de aquí. Y esta de aquí es como un, un conito, así. Y esta de aquí nos sirve como para, este, dar, eh, un color, poner precisión. Como más precisión en el ojo, un color negro o un color más fuerte. Este nos sirve como para poner, este, los colores o marcar aquí en, en, en la parte externa del ojo. Y también vienen estas brochas de aquí que son, este, más como gruesas, más gorditas. Sirven para hacer contorno, sirven para poner, este, los polvos translúcidos. Y también sirven para, este, poner lo que es el rubor y todo lo demás. Son así, como les digo, están bien suavecitas, bien suavecitas. Y, este, los colores se ven muy lindos. Eh, yo les recomiendo muchísimo estas brochas porque aparte de eso también están económicas. Y eso es lo importante. Este, déjenme, aquí está otra. Estas son todas las brochas que vienen, como ustedes pueden ver. Estas nos sirven como para todo lo que es ojos y estas nos sirven como para todo lo que es rostro. Este, cada brocha tiene su, 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 su función, pero ustedes pueden utilizarla como también se, pues, se, se acomoden ustedes. No importa, este, con tal que el maquillaje les quede muy bien. Eso es lo de menos. Este, y eso, mis amores, las brochas, como les digo, ustedes pueden conseguirlas en Amazon. Eh, les llega súper rápido. Y también les, como les conté, este, vienen así en esta cajita y con estos protectores. Así que, este, les va a llegar en perfecto estado. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que este video está súper cortito, pero este a veces también es bueno conocer de otros tipos de brochas, de otras marcas. O también como son estos productos chinos que son mucho más económicos y también sirven muy bien. Bueno, no todos son recomendables. Es por eso que yo les hice también este review para que ustedes sepan este. Y si es que les gusta, pueden también ustedes comprarles, como les dije. Yo les voy a dejar aquí abajo en listado el link para que puedan ir directamente y vean de las brochas que, este, yo les estoy hablando. No es, no hay solamente ese color. Creo que hay tres colores diferentes, si no me equivoco. Y bueno, mis amores, como les dije, me gustaron. Sí funcionan. Están muy suavecitas. El modelo también está súper bonito. Y están recomendadísimas. Y bueno, mis amores, no se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí abajo hay un botoncito donde ponen hacer click. O también les voy a dejar uno por aquí arriba. No se olviden también que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En donde me pueden seguir. También tengo mi canal de vlogs. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo, todo, todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Bye. Bye.